Está ahí el mando... Coalición por Melilla insiste en que no está en contra de la ley de transparencia, pero sí de la gestión del gobierno con el dinero público. Tal y como ha explicado este martes el diputado del grupo CPMista, Hassan Mojatar, esa ha sido la razón por la que CPM votó en contra de esa norma en el Pleno de Control celebrado el pasado lunes. Y ha tenido que ser a través de un requerimiento del interventor para que el gobierno, algo que vuelvo a reiterar, veníamos demandando desde hace mucho tiempo, para que el gobierno hiciese caso a esta cuestión. Y ojo, cuestión que también venía demandada desde hace muchísimo tiempo también por el Tribunal de Cuentas. Mojatar ha dejado claro que CPM aplaude la implantación de la ley de transparencia y ha recordado que es una medida que viene exigiendo su formación desde hace años. Por ello ha lamentado que haya tenido que ser el interventor el que proponga esta ley para que el gobierno local se haya puesto manos a la obra. Nuestro voto era en contra porque lógicamente estábamos en contra de cómo se gestionaba el dinero público. Pero lo que no era lógico es que siempre la misma argumentación por parte del gobierno y sobre todo por el señor consejero de Economía, portado al señor Coneisa, de mezclar una cuestión con otra. Él ponía... Él ponía... Gracias por ver el video.